Saco, para empezar, ha mejorado un ítem primordial en este parche llamado el laidra voraz, uno de los principales ítems de junglas como Saco, Warwick y otros más. Un ítem que permite limpiar la jungla y pulsar más rápido, además de hacer más daño con cada gankeo. Le han aumentado el robo de vida, el rango a la hora de activar la propia activa y ahora tiene lugar con el ataque de alcance máximo. Además es un campeón que limpia rapidísimo la jungla y no necesita ayuda alguna al nivel 1 gracias a sus cajas de la W. Es un campeón con el cual es súper fácil gankear debido a su invisibilidad y ya no es solo eso, sino que la acusa al tamuros, por lo que puede entrar por sitios inesperados a la hora del gankeo. Se le suma todo esto que es un campeón que se juega a comprender, lo cual le facilita la primera sangre sí o sí, y además si es contra un campeón con poco aguante como un ADC o un mid-AP por ejemplo. Sin olvidar que tanto en AD como en AP es bastante rentable, por eso mismo es un campeón perfecto por si tu equipo enemigo apenas tiene AD o apenas tiene AP. En el 1 contra 1 es realmente fuerte y más cuando tienes ulti, con la cual puedes perfectamente trollear, robar a jungla y meterte bajo torre, además de pusear y romper infraestructuras. También cuenta con muchísimo CC, gracias a la ralentización de su E junto con el miedo de las cajitas de su W o de su R del clon al morir, por ejemplo. No olvidemos que es uno de los mejores counter junglas y de los más toca pelotas de todo el League of Legends. Y como uno de los últimos puntos, renta casi en cualquier momento de la partida si es que lo usas con cabeza, claro está. Warwick Evidentemente, Warwick, junto con la mejora de la Hidra Voraz, se convierte en uno de los mejores junglas de este parche casi de seguro, ya que es uno de los pechonjes que más se aprovecha de esta Hidra Voraz. Si antes ya de por sí metía mucho daño y se curaba mucho con sus básicos y sus Qs, imaginaos ahora mismo. Es un personaje que tiene una movilidad inigualable, y con el que puedes hacerte objetivos primordiales como los heraldos y los dragones tú solo, sin necesitar la ayuda de nadie, y eso incluso en niveles bajos. Claro está siempre con cuidado y cauterosamente, o sea con cuidado con los guards enemigos o con las líneas enemigas pusiadas ya que pueden intentar robar algún objetivo y similar. Pensad que si ahora la Hidra Voraz está más rota y cura más, cuando tienes el 50% o el 20% de la vida gracias a su pasiva, la curación triplicada ha de ser una salvajada gracias al aumento del robo de vida de la propia Hidra. Yo diría que es un jungla perfecto para la gente de lo bajo, ya que no tiene ningún problema para limpiar la jungla, y con que estés atento a los objetivos como ya os dije, ya está, ¿vale? No es que necesite mucho más, el único problema que tiene la gente de lo bajo es la R, su ulti con la que muchísima gente termina fallándola, incluso a mí me ha pasado alguna que otra vez, así que… Por lo que asegúrate de no fallarla, y úsala cuando creas que vas a dar al objetivo casi de seguro. No olvidemos tampoco que cuenta con dos tipos de saltos diferentes y que tiene un CC en área, como las cajitas de saco, pero con Warwick es que su E le concierne reducción de daño por parte del rival y encima un miedo en área. La E, bien combinada con una buena Q en medio de una teamfight o incluso con una buena R, puede ayudar mucho más de lo que vosotros queráis. Maestro J, más de uno se estará preguntando el porqué de que ponga un campeón tan novio y etc. Y no lo pongo por su facilidad de usarlo, o porque es un campeón perfecto para el elo bajo. También es bastante bueno para el elo alto. En el meta actual es uno de los campeones que más daño hacen y más acompañado de un buen support como una LULU por ejemplo. Maestro J es implacable a la hora de tener el nivel 6 y es de los mejores campeones para matar a enemigos frágiles como los ADCs o los mid. Dije lo de con un buen support más que nada porque si vas a con un support que le beneficie dotándole de velocidad de ataque como con el ítem del incensario ardiente, o dándole velocidad de movimiento, escudos, más daño o curas, se puede llegar a hacer inmortal y en una teamfight puede perfectamente hacerse una penta. Claro, siempre y cuando el support aliado es dependiente de ti. Si no, no renta tanto la sinergia. El combo de J junto con un support es una de las mejores sinergias en el meta actual para el endgame. Imaginaos una LULU poniéndole allí un escudo para aguantar, velocidad de movimiento, velocidad de ataque gracias al ítem que os he comentado antes. Y encima una R que aumenta el daño de G, alza todos los ánimos circundantes, y encima además de conseguir más vida máxima, ralentiza al enemigo. Este es un combo perfecto para que G se meta en medio de una teamfight y LULU active su ulti después de efectuar una buena Q por parte de G. Elis. Si chicos, os traigo a Elis, una P por fin. Después de comentar a 3 grandes ADs en el meta actual necesitábamos un personaje de poder de habilidad. Y nada mejor ahora mismo que una buena Elis. Para empezar elegida esta maravillosa campeona ya no solo porque sea uno de los campeones con mayor winrate de esta meta, sino porque cuenta para empezar con una limpieza en la jungla perfecta. Mata muy rápido a los monstruos y lo mejor es que apenas sufre daño, ya que cuentas con unas arañas para que tanquen los golpes. Además de que cuenta con robo de vida gracias a la pasiva como base, tenemos también uno de los stunts con más distancia de todo el juego, lo cual ayuda muchísimo a la hora de gankear. Sumándose a todo esto, el salto de su propia Q en el estado de araña o el rappel una habilidad perfecta para los gankeos, incluso para los diveos bajo torre, sin olvidar por supuesto que además de ser una muy buena gankeadora y tener muchísimo daño explosivo, es un personaje bastante bueno para realizar objetivos, para huir y sobre todo es una campeona muy buena para pusear, y romper estructuras cosa con la que no cuentan muchos de los apps del juego, sobre todo por la velocidad de ataque de su propio W, que actúa sobre ella y también sobre sus arañitas. Pensad también que es un personaje que juega tanto a rango como a melee, por lo que no la subestiméis en absoluto y os invito a que la probéis. Y por último os traigo a un campeón que estaba un tanto olvidado, un campeón que parece ser que se ha levantado con ganas de posicionarse entre uno de los mejores junglas de todo el LoL, cuando no sé vosotros pero yo apenas lo veía en las partidas. Una de las razones por las que ha pegado un giro monumental es el cambio que le hicieron a su item de jungla, con la que ahora limpia bastante más rápido la jungla y eso es solo el comienzo. Para empezar, cuenta con una pasiva única en el juego, con la cual al molir Zac, éste se descompone en 4 partículas de mocos, que se intentan unir en una misma de nuevo para así hacer revivir al campeón. Evidentemente, siempre puedes matar a las 4 partículas antes de que se vuelvan a juntar, por lo que se podría decir que si quieres matar a Zac, debes primero matarlo y después matar a cada una de sus partículas, que aunque no aguante mucho, son 4 partículas y es un poco coñazo. Esta pasiva le hace uno de los mejores junglas a la hora de divear bajo una torre, porque aunque tanques los golpes de la torreta, siempre cuentas con ese revivir de la pasiva. Lo de la pasiva es una de las muchas cosas que tiene, ya que tiene mucho daño, aguanta bastante, limpia muy bien la jungla y es un ganquedor nato gracias al alcance de su E. Cuenta además con muchísimo CC. Tenemos por ejemplo su propia E, con la que se abalanza desde bastante lejos, tiene mucho rango y al caer levanta del suelo al enemigo. Por cierto, es perfecta para saltar paredes a como te venga en gana. Luego está la Q, con la que puedes agarrar a dos campeones enemigos y lanzar a uno contra el otro, y desde luego no podemos olvidar tampoco su R, la cual es perfecta para las teamfights. Te tiras en medio de todos los enemigos y te pones a rebotar contra el suelo, haciendo daño y desplazando a todos los enemigos a los que pisas, además de ralentizarlos. Bajo mi opinión es un campeón demasiado infravalorado y os invito a que lo probéis y me dejéis en los comentarios que os parece el propio campeón. Y pues nada más chicos, ya sabéis, si os ha gustado este tipo de vídeo, dejádmelo en los comentarios para seguir trayendo vídeos del estilo de cada parche y de cada línea. Así que nada más chicos, os agradezco por hacer los likes, compartir el vídeo y pues nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.